Volví a saber de Hawk unas semanas más tarde. Siento ser exigente, Knuckles, pero en realidad ha pasado simplemente una semana, no unas semanas. Parece que Knuckles no se acuerda muy bien cómo pasó los días. ¡Eh! ¿Cómo se va al bar de Jack desde aquí? En realidad va a la tienda del señor Fan, no a la de Jack. Knuckles, debes refrescar bien la memoria. Por eso, Knuckles se enfada con él por lo confundible, por Sonic. O sea, no se parece en nada. El tipo le responde, en lugar de decirle que no sabe dónde está el señor Fan, o Jack, como se llama ese doblaje, dice esto. No quería ofenderte, oye. No vemos muchos puercoespines por aquí. Pues eso, dice que no hay muchos puercoespines en todas partes. Simplemente, no sé si Amy es un puercoespin, o no sé. Bueno, únicamente saldrá uno, pero ya los diré cuando llegue el día. ¿Señor Liyan? No es Liyan, es León. Episodio 17. El título original es Knuckles, los puños de la furia. Mientras que en castellano, se llama... Las aventuras de Knuckles y Hawk. Dijo que buscaba a alguien llamado Hawk. Todo parecía muy sospechoso. Muy interesante. Tal vez sea hora de poner nuestro plan en acción. Debería ser muy divertido. Ah, se me olvidaba en las partes anteriores. Es que, en todo este doblaje, no hay ningún rastro de mención al Station Square o a la Oriental City. Cosa que en el idioma original sí lo mencionan, lo cual es muy raro. Y esto es un error, porque... Al no mencionar las ciudades, no te enteras de nada y no sabes de qué ciudad están los protagonistas. O sea, esto es algo que podría confundir y no entender nada en qué lugar están los personajes. Así que, al no mencionar las ciudades, crea un poco de confusión y no saber qué ciudad están los personajes. Así que, eso es lo que quería comentar algo. Así que, en fin. La noticia del día. Hay interesantes novedades sobre el derrumbamiento del edificio. En realidad, derrumbaron el metro, no el edificio. Esos periodistas no saben más que desinformar a todos. Huff debería preocuparse a Knuckles para ver si estaba bien. Y no se le ha lastimado después de golpear a algo así. No es decir esa estupidez. Ok, vamos a ver cómo se refiere a las Shower Clubs de Knuckles. Episodio 18. El título original es Gran Batalla en la Sabana. Mientras que en castellano se llama... El timo de la presa. ¡Escuchad, partillos! ¡Sois una banda de nenazas! ¡Os merecéis perder vuestro hogar! ¿Qué? No puedo creer lo que estoy oyendo. Tails insultó a los animales. Es que... Es que no sé qué decir. Es que... Lo que sí sé es que no es lo que dice en realidad. Aquí en esta escena en japonés tiene más sentido. Porque Tails le está preguntando a los animales. Que obviamente no hablan. Si les parece bien que los traten así. Obviamente. Al menos esto tiene más sentido. No como en castellano. Que simplemente les pone a insultarlos sin motivos. Así que... Muy XD lo que he oído en castellano. Eres guay, así que te he seguido y al ver tu avión he decidido arreglarlo para ver si somos amigos. Si tú quieres. Ser gay, por favor, vamos a olvidar la presa. Ni hablar. Coge las latas de gasolina. Los diálogos que dice esos dos sujetos no coinciden con la cara de expresión que tiene. Vamos a ver lo que dice en realidad. ¿Qué es eso? ¿Siruco? ¡Oh, eso es lo mismo! ¡Oh, oh! ¡Ja, ja, ja! ¡Eres 65 para que Sonic parezca el mono! Hmm... ¿En qué lío os habéis metido ahora? ¡Eres un imbécil! Yo, Chris. Eres... ¿Quién quitarte acá? ¿Puedes dejarme ahora? ¡Te necesito, Brent! Corte, corte. Lindsay, deberías decir Ashley. No Brent. Está muy mal. Empecemos de nuevo. Creo que esto no es parte de la película. ¿Cómo? Pero si ni siquiera estás actuando. En el episodio 19, el título original es El Fantasma de Kim Boom Boo, en el viejo castillo. Mientras que en castellano, se llama... El Grito de Sonic. Sin duda, el peor título del episodio que he oído. ¿Cómo que El Grito de Sonic? No tiene nada que ver con el episodio. O sea... What? Aquí. Estábamos buscando a la madre de Chris y nos han atacado unos fantasmas. Yo no creo en fantasmas. Pero cuando te encuentres uno... Lo vas a creer, Sonic. Lo vas a creer. ¿Qué pasa? No, 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 no. ¿Qué pasa? A Chris, a los fantasmas les encanta verte con miedo. Así que si los ves, mantén la calma. He dicho que no lo pongas ahí, Amy. Le da poder a los fantasmas. Sonic no debería ser consciente de lo que está pasando con Amy. O sea, él no sabe lo que hace Amy. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Vengo. Los fantasmas aparecen con la luna hacia arriba. En realidad, Chris no dijo eso. Si es una escena de acción, ¿puedo ponerme unos zapatos más cómodos? Vamos a ver, Lindsay. ¿No te das cuenta de que te atrapó un fantasma y te sabes por decir que es una película? ¿Pero cómo quedas metido en la pata? Si ni siquiera has sacado ese jarrón, yo que sé, y ni siquiera habías hecho algo malo. O sea, ¿qué me estás contando, Chris? Lo siento mucho mejor. ¿Te has tomado las pastillas que te recetó el médico para el mareo? Claro que sí, muchacho. Y ahora que el abuelo está mejor, vamos a divertirnos más. En realidad, Chuck no está mareado ni nada de eso. En realidad, se ha tomado algunos tragos durante el viaje. O sea, no ha tenido problemas de salud. O sea, esto es un fallo totalmente ridículo. Ahora que no me pienso, ¿Fort Kids no ha editado las voces bellas de alcohol? Es muy raro, pero bueno. Aquí en esta escena, en la versión... Tenemos que hablar, Sony. ¿Sobre qué? Sobre ti. ¿Sobre mí? Y sobre tu conducta. Nunca había visto nada tan inmaduro. Estaremos en este barco otros 10 días y otras 10 noches. Acostúmbrate. ¡Sé valiente! ¡Y recuerda! La valentía no es la ausencia del miedo, sino el superarlo. Nadie quiere ver a su héroe portándose como un Yorika. Quieren que coja el toro por los cuernos. ¡No lo olvides, Sonic! ¿Crees que Amy le está convenciendo, Chris? Y ahora, a por ellos, héroe. Y ve con la cabeza bien alta. ¡Ya he desmayado! Creo que me he pasado un poco. Hay que hacer algo. Creo que está enfermo. ¿Sonic, ¿qué haces? ¿Qué haces? ¿Añita no nos estos años? 15... Entonces, va a ver qué creo. ¿Quién cómo se ha estado en la posición de suini? Bien, ¿por qué? ¿Cuál del grupo? ¿El personaje de la sociedad con este equipo? ¿Pueden atenderlo? ¿El personaje de la sociedad,kel y tu Aggraple con la sociedad? ¿Quién está en la carrera? ¿Quién está en este tipo de situation? ¿Quién está en este tipo de personas? ¿Quién está en este tipo deDALE? ¿Quién está en el modo de ser un tipo de equis con la arena en el medio de un añoropy en un pequeño continente de autopilotado? ¿Quién está muy bien? episodio 20 el título original es misión de combate elect for 2 mientras que en castellano fue el crucero esta vez se ha superado doctor es impresionante y que lo digas que pasada no tenía ni idea de que hubiese otra base súper secreta aquí abajo vamos a empezar doctor podemos hundir ese cascarón en un segundo aquí no es un error de la gente pero aquí no tomo algo extraño es que por alguna extraña razón corta una escena de un minuto así es de un minuto donde edman y sus secuaces están diciendo un nombre a su robot o sea el dragón o sea no sé por qué cortan esta escena si están decidiendo por un nombre o sea será que no aporta nada a la trama es que no no entiendo